Bueno, voy a grabar chicos. Buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo de Dragon Dogma y la última vez que vinimos aquí al mapa, Dios que no recuerdan, está bastante largo, dice, si jajajaja, ahí tengo mis 23k y 30 deseos esperando, son pocos, pero ajá, en el transcurso saco más. No pasa nada, tú tranquilo. Entonces, después de haber dejado la aldea Harvey, nos pusimos a explorar todo, encontramos algunas, hay algunas cosas que todavía no he logrado sacar, que a lo mejor regrese o ya no regrese, ¿vale? Porque no tenía la habilidad. Bueno, nos hemos ido topando ciertas cositas, de hecho, no. Vamos a terminar la misión del elfo, ¿vale? Vamos a terminar la misión del elfo, que estamos buscando al elfo, encontramos ahí un camino al reino de los elfos, ¿vale? E igual encontramos un camino secundario, por ahí cositas por aquí. Y un túnel en el cual, pues bueno, podemos ir por aquí, esquivar todo el bosque aquí. Ahora por las cavernas, llegará a la ciudad de los, digamos, que por cierto, los elfo blancos, lleva medio raro, ¿vale? No, no se ha traducido. Pongo que el tipo este de la misión de los elpos me dará el acceso a entender a los elpos. O sea, ahora encontrar un libro para entender. O sea, alguna misión, bueno, por lo tanto, tuve que cambiarme de clase porque el tipo. Puedo enseñarte. Ah, bueno, los arcoéficos se configuraron para guiarlos por el corazón, ¿vale? Nosotros nos enseñamos que los arcoéficos con la forma correcta, como si es todo un tema de... ...puedo admitirlo, lo admito. Me encuentro que es bastante aburrido a mí mismo. Quizás eso es un poco de esto, ¿vale? Me empiezo a entender. Vamos a... ¡Huzzah! 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 Con el cuchillo que me enviaste en la mano No me pedia eso del arco Ah, cierto, que hay un Un coppe de arriba Mayhap, you'll think this a trifle, but One master I served was quite the carefree soul Shining armor in all its forms Fascinating Ufadidu Dice Estas grabando Si, si, pero que pasa, Fadidime Ufadidu Dice Nada, casi pongo un sonido XD Ah, tranquilo, pero Brian Paez ya Bienvenido al árbol de Beard Brian Un jefe Ah, debe ser el logro ese, cara Tengo un logro que lo pasé de alto porque cargo mi clase normal Alguna clase ahí, cada Marica 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 Espoño, que acá está escondido el hijo de puta, mirad Vamos, hijo de puta couple Marica Marica Ar Pakistan Flo Hora Marica 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 Luz Marica la cabeza que le dé una jaqueca el que me dio risa es el mago ese que contraté mira voy la uu ufadidu me salió mago el mago me salió 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 el a ps me salió subs x v-x me salió drrr drrr flechazo en el ano el anus esqueno y en el anus Aquí estaba vos, yo me metí aquí a la cueva y aquí estaba el cabrón escondido de la espalda No corre vos, no corre ¿Por qué estás corriendo tan rápido? No puedo mantenerlo en mi vista, Sir Risen Déjame intentar mantenerlo, aunque no somos más de la flecha de la mano Me voy a ir así Voy a regresar, así me voy a ir Eso más, estoy perdiendo tiempo Ya después he ido, si, guerrero El arquero no está Gente Ufadidú Dice Ja 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 Vale, yo di vueltas por el otro lado de la montaña, cabrón Para el tipo Solamente necesitaba matarlo y ya con eso Vale, yo me vine por acá, todo por este camino Yo lo esquivé, vale, al tipo Pero básicamente la ruta rápida es la otra Y aquí estaba esperando, estaba de segura Y aquí estaba esperando por algún gran tránsito Ahora me siento una mentira Ufadidú Dice Culo que te hizo CD Nada Pero es carnita, bol Carnita que sí, me pasé medicina luego Mejor el que yo, ¿no? ¿No? Me parece Eso que Estoy muy ligero y tardo en correr Ufadidú Dice Ja 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 No mames Si tienes más carne tú Me encanta mi carnita asada Cerco Ah, ya sé por qué iba yo por arriba Joder, macho Tengo pues Tengo toda No me acordé por qué iba yo por arriba Ufadidú Dice Calmado Español XD ¿Dónde? ¿Que me acuerde de qué? ¿Que me acuerde de qué? Ah, por eso Muestran a la niña cual y déjamelo ahí El tal hermano del crónico Está más que no se puede limpiar No go No Gracias, me atrapaste. Por el cofre que vio. Ufadidu. Dice. Amor a primera vista. A la receta. Ufadidu. 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 Dice. Significa que hay peligro cerca. Si no fuera por el cofre que mi nariz. Ufadidu. Ufadidu. Dice. 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 No me jodas, hay una escalera aquí. Ah, no me jodas, que pendejo, ufadidu. Ufadidu. Dice. Ay, mi pendejo XD. Saca clip de eso, ufadidu. Ufadidu. Ahora sí se pasaron de verga. Brincas como todo un salvaje XD. Te mamaron. Ufadidu. Ufadidu. Dice. Ahí está. Jesús Olivero. Bienvenido al árbol de birf. Jesús Olivero. Dice. Buenas noches. Buenas noches. Jesús. Mancharon los dedos. Yo me acuerdo que había una, un cofre, pero yo no recuerdo. Ahora es el cofre, pero bueno. ¿A qué? Creo que había uno. Ufadidu. Dice. ¿Qué era ese cofre gigante? Ah, no, era un cofre. Ah, era un cofre. Máser. Un cazón. Un cazón. Tenemos que encontrar un camino para encontrarlo. Ahí está el cofre, mira. Se lo está marcando la chapa. ¿Ves que volvió a subir todo? Jesús Olivero. Ah, déjalo ahí arriba, que se joda. Dice. Dice. Black anda más concentrado. Dice. Black anda más concentrado. No, pero no se lo diga, coño. El chavo todavía me está motivando y tú vienes y venerme. Toma. Mateo asqueroso. No, pero sí. No, pero sí. No, pero sí. Nunca creí eso. Reptil cuantico. Dice. XDDD. Ufabibook. Dice. Casi no le quitas nada de vida. No, pero sí les pego bastante. Lo que si veo es que les pego más fácilmente. No tengo que acercarme, pierdo menos. Jesús Olivero. Dice. La que aclárame una duda a Lassen vendrá para la 4-6. 4-6. No. No, 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 no. No. La que aclárame una duda a Lassen vendrá para la 4-6. La Lassen vendrá para la 4-7, 4-6. Los 7-8. Probablemente. Ay, se atravesó ese, cabrón. Voy pasando, voy pasando. Me como la flecha, dice. ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Tomen la cabeza! Jesús Olivero Dice Gracias Black, así me da tiempo de reunir Tranqui, tranqui, no pasa nada Vamos para ayudarles Ayudarles adelante Dice A perro ya subiste de nivel B a reclamar las protos con Katerine ¡Tiles! ¡Te se convierte en una pinta! Estas fiendas solo están derrotadas cuando sus escuelas están derrotadas sin reparar ¡Pero no me tires, cabrón! Ufadidu Dice Black, ¿a qué fantasmas le estás pegando, XD? No era un fantasma, era una calavera Dice Black, ¿estás jugando online o en historia? No, no se juega a este juego online L-Ugru Bienvenido al árbol de Beard L-Ugru Dice Wines Black L-Ugru Dice Oulas Fadid Uy, directo a la chavita Ufadidu Dice Llegó un muerto Ufadidu Dice Hola trapo ¿Qué trapo? Ah, hola el L-101 El trapo le dice Jajaja, explotó Jesús Olivero Dice Y los que están contigo son tus equipo Ufadidu Dice Es que en todos los juegos se hace pasar por Mujer XD Tengo skins bonitas Tengo skins bonitas Tengo skins bonitas L-Ugru Dice Cosa que tú me andabas coqueteando ahí Marica 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 Dice Jaja coqueteando tu cola XD por eso traía el guerrero le había puesto la habilidad nueva está por ahí no Be on your guard there are innumerable corners where an enemy might conceal themselves here Ingredients are plentiful here. A tad too tiny things. Master, I believe I could be of aid here. Might I be of aid here? I shan't allow any further harm to come to you. I have to reach 30 levels. I have to reach the level. I have to reach the level. The oxen are sturdy creatures, aren't they? Such beasts are a fair source of meat when rations are lacking. I am not sure how to reach the enemy. I am not sure how to reach the enemy. I am not sure how to reach the enemy. I am not sure how to reach the enemy. I am not sure how to reach the enemy. What a song... además ya me llevan otra vez de carretilla a creature's corpse will serve as well i look forward to seeing your marksmanship pancio guo bienvenido al árbol de birb christobal gamert bienvenido al árbol de birb christobal gamert dice hola lantern no to the mind to fight there isn't ¡Vamos! ¡Muerto martillo martote! ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? ¡Vamos! 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 L.U.W. Dice. L.U.W. Dice. Black de que va el juego. Tengo que ir a matar al dragón general, pero me ha estado haciendo peleas. Gracias por el cielo que has venido. Tengo que ir a la aldea. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Jonas! Este es el buen sara que he hablado. El... ¿Es cierto? Entonces expliqué que lo hiciste antes, ¿eh? Solo natural que te ayudara a terminar el trabajo. No, sí. Oye, cabrón, cuando quieras te vengo a limpiar el culo, ya sabes. Te cagaste, tengo que limpiar yo, cabrón. ¿No limpiar tú solo? ¿No? No. 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 Mira esta vez hay bastantes saurios. ¿Eran bastantes? ¡Suscríbete! No doubt. He's the one who incites Forgive me. I never meant for any of this to happen. It just a beastrian to muck things up. Jonas, surely there's no need for such talk? You would say that, wouldn't you? Seems to me, beastrins go causing problems and we humans are lumped with it. Jonas, please! You'll be there. I do apologize. It would seem things have turned rather... We mustn't let this sour your triumph. Ustedes vinieron a la ayuda cuando necesitábamos el mayor. Y por eso, espero que te vayas a visitarnos de nuevo. Voy a recoger estos ahora. Sería mal de olvidar el lugar cuando necesitábamos el mayor. Rápido. Cristobal Gamer. Dice. Ya vas a la mitad del juego o un poquito más. Voy a la mitad del mapa, si acaso. Bienvenido al árbol de Beard. Voy a la mitad, creo que... La ventaja es que como ya conozco el terreno, puedo ir más rápido, ¿vale? Ya me cubrieron los huevitos, vamos. Te traicionan tus propios juegos, hermano. Ahorita sí ya voy a avanzar a la... Aún así me falta revisar una zona. La desconfianza es un enemigo en y en de sí mismo. ¡Mierda! ¡Ponio! 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 Hay ingredientes muy útil para que se sientan aquí, yo diré. No hay problema en picking a few. Me voy a ir de piedra. Básicamente llevo tres arqueros y un mago. A ver, ahora son tres. Eso me dolió. Esa que me mata. Hey, cambia al otro, cabrajo. Está brinquea penita, mon. ¿Qué haces? Estamos en el medio de la batalla. No, pues sí. Estoy tardando porque tienen mucha vida. Hay quien nos protege. A partir de ahí es difícil. No estás viendo que estoy disparando arqueros. Me cambié por la misión. Me cambié por una misión, por la misión del arquero. Me pedí a fuerza que fuera yo arquero. Nada más para tirar una mugre de flecha. Ah, por cierto, puede volar el... Este güey puede borrar el Bruno. No le hace, pero vuela, mon. Nada más a levitar, creo. Pongo que no le peguen el aire. Ay, viene por mí. Toma, cabrón. Toma, cabrón. Comigo, cabrón. ¡Claro! El cuoreo se va a fallar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al mejor! 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 En el 2 no sé. No había. No, ya me spoileaste, cabrón. ¡Suscríbete al mejor! 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 Dios santo No tengo guerreros que los detengan Me está jodiendo el puto rango Lo mataron a volar Ya lo está esperando el monstruo abajo Vamos a morir Eso era lo que yo pretendía hacerlo Sacarlo Lo mataron a volar Vamos a sacar la recompensa de haber sufrido cuatro Listo Valgamer Dice Porque tu tipo respira como si tuviera problemas respiratorios XD Ah porque se cansa Preso Reptil cuantico Dice Bueno ya subí mi setpetra arcaica de Songly para poner más fuerte a Neubillete Cristobal Gamer Ah ok ya para poner Dice Si pero porque así parece Dark Vader No sé por qué Oh wow La voz que le puso La voz que le puso Come to think of it Was there not another task we were to see to somewhere nearby Pico peso Es un camino lento A la madre casi cada viaje de la ciudad de Entre Extrema Una hora de viaje Dando monstruos Claro Para este Se aprobó La persona que estamos aquí para encontrar no hay lugar para ser visto ¿Vamos a volver más tarde? Parece que estamos un poco acostumbrados ¿Puedo haber observado el auto importe? Lo compramos Hay que descansar Hay que descansar A la vez este ascendido le gusta descubrir Estaba El mundo Claro yo lo hago Recibe Claro Es que es nivel 37 Es mago No Eso No ¿Qué es lo que veo? 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 Vale, ya me lleva a la mitad apagado así. ¿Qué es lo que veo? 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 Cristobal Gamer dice, recuerdos de Vietnam. Espera, recuerdos de Vietnam, ¿no? Aquí está el bastón, mira, Cris. Este es el de otra clase, pero no sé si sea. Este es el bastón. Esta lanza dual. Este es el de otra clase, pero no sé cuál sea. Hay dos clases que no conozco, ¿vale? Este de carnal y el otro. Este es el de otra clase. Este es el de otra clase. Cristobal Gamer. Dice. Ayer me salió la flor del set del bosque para mi Najida en el Team de Kavek. Ahora los únicos personajes que les faltan piezas para que estén perfectos son la flor de Missianyun, el reloj de Mieizou y el casco de Missongli. Gracias. 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 Imitsu. Bienvenido al árbol de Bird. Gracias. 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 Oh. Mi campamento. Pati. Dice a la niña. La niña. Dice a la niña. Dice a la niña. de aquí. Quepowers. La niña. La niña. De hecho. La niña. El señor Sebastián. De hecho. La niña. Seguimos. De hecho. Ahora ayudamos a Sebastián Vale, Sebastián Antídoto Gracias por ver el video 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 No, ya me perdí No harm in picking a few Gracias por ver el video No, ya me perdí Medicina, es que estoy inseguro si darle medicina Voy a darle medicina Oh, ya me perdí Oh, ya me perdí Oh, ya me perdí No, 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 ya me perdí Gracias.